Quisiera regalarte todo lo que no he podido Después de tanto sufrimiento el cielo has vencido Mi ser y mi mejor canción se me hacen tan poquito Que tú siempre entregas todo sin ningún motivo Después de tanto estaba su amor rendido del camino La bajura es el timbre y el maldito río Que me abraza más fuertemente jamás olvido Que me deseas con ternura y estoy contigo Como quisiera prometerte que vendrá Mejores días y jamás te haré llorar Pero Dios quiso convertirme en un mortal con corazón Y solo puedo mirarte con tristeza Ojos bellos, suave luz Amo tu risa, tu actitud Amo tu nombre siempre bien Eres el centro de mi fe Ojos bellos siempre tú Las fuerzas va a seguir Y aunque no es fácil resistir Has decidido dar tu amor Es un honor llevar tus besos Ojos en mi tiempo Ojos en mi tiempo No puedo entender de qué vendrá Me parecía si jamás te haré llorar Pero Dios quiso convertirme en un mortal con un corazón Y solo puedo regalarte con tristeza lo que soy Ojos, bellos, suave luz Amando risa tu actitud Amando un hombre siempre fiel Eres el centro de mi fe Ojos, bellos, siempre tú Has dado fuerzas para seguir Y aunque no es fácil resistir Has decidido dar un honor Es un honor llevar tus besos Ojos, es un honor Saturday Obro magical Tornado por el señor Buscabos Es unangle